Está ganando, los tiburones uno, el Atlante cero. Palón atrás para... Parnaval, una tarde soleada, con un calorcito muy especial, muy buen ambiente, y la presentación del Veracruz contra el Atlante. Ahí está este gran actor, José Ángel Llamas, Luis Mario, como le dicen, todas las chicas le invitaban a Luis Mario, Luis Mario decía, ¿quién es Luis Mario? Pero resulta que es él en la novela. ¿Llevó a... a Camelia no? ¿Cómo? No la llevó, no. ¿A Camelia no a Camelia? No, Camelia no dije, Camelia, Camelia. Camelia, ni Camelia, ni Camelia, pues qué traen. Mira, Vaquero, se presentó Vaquero y tuvo una llegada, aquí está la esposa de Vaquero, Flor, y... Bueno, yo creo que el partido de la cancha está en pésimas condiciones, yo no sé qué le han hecho a esta cancha, se miraron por ahí algunos gusanos y se la comieron, pero algo está y algo tienen que hacerle. Rápido, Fascioli, primer tiempo, puso el primer gol. Los rescatables son los goles, ¿no? Aquí el de Fascioli aprovechando la salida en línea de los atlantistas, después de esto, los atlantistas se cansaron de hacer caer en fuera de lugar a los atacantes veracruzanos, pero aquí muy inteligente Fascioli para tomar el rebote y la capacidad técnica que tiene para prender el balón con la parte externa de la pierna derecha, bombeando muy bien para el 1-0. Aquí está el técnico, que se parece mucho a los autores del Deporte B, y después Tiba que tuvo esta, Tiba fue el mejor jugador del equipo del Atlante-China, que se dio un buen golpazo. Si China logra meterse al ritmo que impone Vaquero en el medio campo, China va a ser un muy buen jugador para el Veracruz y Veracruz va a crecer mucho. En esta jugada, atención, va al suelo China y cuando China reclama, aparece Valenciano y de dónde saca el tiro. Ahí, ese es el tipo de juego que hace el gordito, como algunos le dicen Valenciano. Vaya, indudablemente su morfología es de un jugador que es un poquito regordetón, pero es un jugador de gran potencia, de un disparo y de una mira hacia el gol impresionantes. O sea, lo vimos mucho tiempo con la selección de Colombia y ayer lo vimos también, o sea, cómo, de dónde, y saca la jugada y dónde la pone además. Y ahí también la recepción de China, aunque... Por todos los colores, las banderas y los cantos están confundidos. ¡Sos la llen de la uraña, canta la bomba de mi! ¡Un fuerte aplauso a José Mario Iguajero! 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 ¡Está metiendo el segundo! Son las 8 de la mañana con 11 minutos en el aeropuerto de Veracruz. Más de 40 aficionados del Barcelona han hecho un largo viaje para seguir el debut del excapitán del equipo Iguajero. Los niños aquí pueden entrar sin entrar, ¿verdad, José Mario? ¿Sí? Vale, ¿cómo estás, Majo? ¿Sí? Yo llorera, ¿sabes? Yo llorera. Mira, porque me he emocionado. Pues mira, yo mi deseo más grande es que José Mario Iguajero triunfo porque se lo merece. Pues haría de una gran persona, humanamente, deportivamente, en todos los sentidos. Os lleváis una joya. ¿Qué significa vaquero para estos colores? Bueno, ha significado un jugador todo honor, profesional, modesto, honrado sobre todo, que lo ha dado todo, que ha llevado nueve años, me parece, que no se le ha podido decir jamás que no haya dado en el campo el rendimiento que tenía que dar como un buen profesional. ¡Gracias! Canteranzada, vamos, 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 vamos. Si del futuro del amor, ahora siempre estamos acordes. Una bandera, esta germana clau, gran alén, un grit valent, venim un nombre a tothom, barça, 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 barça! Este no es el Nou Camp, aunque en algunos sectores lo pareciera Las miradas ocultas de la profundidad de Luis de la Fuente Banderas, bufandas, cantos y gritos Vaquero tiene la primera gran oportunidad Pero había alguien que estaba más nerviosa que los 40 catalanes Y que las más de 40 mil personas En el estadio Y mientras las banderas se confundían entre el rojo profundo de los tiburones El azul y el grana de Barcelona El rojo y amarillo de la colombiana Y en otras nacionalidades sin justificación Veracruz caminaba a su primera victoria Este triunfo era muy muy importante Para todos, para el equipo y luego para individualmente también Y para mí también creo que he roto un poco con lo que era la tensión del primer partido Lo importante es que el equipo ha ganado Yo sé que tengo que mejorar muchísimo Puedo mejorar muchísimo Pero mientras se gane siempre tienes esa tranquilidad y ese respiro Caía la noche en el puerto El capitán volvió a saludar a los suyos Esos que nunca lo olvidarán Esos que él nunca olvidó Gracias por ver el video